hola hola amigos qué tal muy buenas bienvenidos una semana más al capítulo de novedades microsoft light simulator en español y lo que sí les advierto amigos es que se pongan cómodos porque tenemos por delante un capítulo largo intenso y muy interesante así que pónganse cómodos cojan algo de picar que eso siempre viene bien y disfruten del contenido y bueno empezamos son lógicamente como no podía ser de otra manera con la gran novedad de estos últimos tiempos en microsoft light simulator que es el lanzamiento por fin del boeing triple 7 dpm deje el 777 300 extend range r que es el que va a salir el próximo martes este martes ya día 25 de junio según ha apuntado en los medios oficiales el propio desarrollador pm deje bueno de todas formas nosotros si quieres más información el capítulo de novedades de la semana pasada hacemos un repaso enorme por todo lo que tiene que ver con este producto con este avión y además también hicimos una especial novedades comentando pormenorizadamente en directo además y con la aportación de todos ustedes en este trailer que estamos viendo en este momento así que yo creo que en este canal estamos dando información muy cumplida de todo el desarrollo y de todo el proceso del boeing triple 7 dpm deje bueno pues estamos a tan solo unos días amigos tan solo unas horas apenas unas 48 horas para que se produzca este lanzamiento esperemos que todo vaya bien que no haya retrasos en el último momento porque a veces estas cosas cuando uno le espera con tanta ansiedad pasan cosas y uno se llega a frustrar pero no estamos muy ilusionados y por supuesto recordarles que aquí en airmoisin tu canal de simulación aérea favorito que sepas que vas a tener en exclusiva el mismo día del lanzamiento vamos a probar el avión vamos a testear todos los sistemas vamos a hacer un pequeño vuelo para ver cómo funciona así que yo creo que no te lo debes perder pues nada amigos el boeing triple 7 300 de pm deje que llega este próximo martes día 25 y bueno amigos en este fin de semana estamos inmersos en la flight sim expo 2024 una feria de simulación aérea espectacular con muchísimas opciones y sobre todo anuncios anuncios en este caso este anuncio de blackbird simulation que bueno ya sabíamos que estaba trabajando el 767 y efectivamente nos ha enseñado este avión con lo que este perdón este vídeo con lo cual pues intuimos que todavía este proyecto está digamos en pañales todavía queda mucho tiempo para que salga el avión pero bueno están trabajando en ello nos han pues facilitado y compartido estas imágenes si se ha confirmado que el lanzamiento inicial del 767 va a ser en la variante 300 y r la más popular de las varias fabricadas por boeing de este modelo de avión pero bueno por supuesto no han dado más detalles simplemente que está en desarrollo en un desarrollo todavía muy incipiente muy inicial pero por supuesto igual que del boeing 757 también de este del 767 vamos a estar muy atentos en su proceso de desarrollo y seguimos hablando de bluebird amigos porque ha sorprendido a toda la comunidad de simuladores de vuelo en esta flight sim expo de las vegas anunciando un nuevo boeing 7 800 87 dreamliner el dreamliner de boeing en un breve vídeo de dos minutos que es este que le estamos ofreciendo aquí con más texto que imágenes desgraciadamente pues ahora vamos a ver a continuación unas primeras imágenes algunos de los trabajos de modelado exterior ya completados en este avión en el boeing 787 incluido también los motores general electric 9x el exterior de la cabina y el plano de cola también como vamos a ver a continuación bueno pues una noticia que por supuesto nos alegra eso sí también han confirmado que el desarrollo del boeing 787 no va a entorpecer de ninguna manera los otros dos proyectos estrella de bluebird que son el 757 y el 767 del que hemos hablado hace unos minutos así que a la saga del 757 y el 767 se une ahora también el dreamliner con lo cual ya sería el tercer desarrollador que se embarca en este bonito avión del de la boeing del 787 dreamliner que también llegará como decimos de la mano del desarrollador bluebird simulation así que seguiremos por supuesto como siempre muy atentos y qué bueno amigos que se celebren ferias como la flight sim expuesta de las vegas porque es que de verdad conocemos datos informaciones muy interesantes y ahí ya estamos viendo una imagen que nos alegra muchísimo el boeing 737 max pero es que la propia microsoft en su charla en su discernimiento en esta en esta feria de la flight sim 2024 ha dicho entre otras cosas ha hablado por supuesto de flight simulator 2024 pues diciendo que el lanzamiento del nuevo simulador en noviembre de este año no va a ser que se abandone la actualización del 2020 ni muchísimo menos pero es que además han dado una noticia espectacular al cerrar esto pues este esta pequeña charla han dicho una cosa más que arrancó los aplausos de los allí presentes y es que el avión más detallado de asobo estudio para microsoft flight simulator 2024 amigos será el boeing 737 max es decir este avión el más desarrollado el más moderno de toda la familia boeing 737 el modelo max va a llegar a flight simulator 2024 entendemos que por defecto en el propio simulador así que estaremos atentos pero amigos si de algo estamos totalmente felices y contentos es que va a llegar y no dentro de mucho tiempo al simulador este bonito avión el boeing 727 un avión casi ya histórico casi ya no vuela salvo en versiones cargo pero flight sim estudio ha anunciado finalmente que va a traer al simulador el boeing 727 200 versión freighter carguera es un proyecto que ha estado en desarrollo durante más de dos años y después se muestran muy emocionados de poder ya compartir detalles sobre el mismo bueno en primer lugar hablan de que va a tener una calidad visual espectacular también en cuanto al sonido todo de primer nivel ya tenemos los ejemplos de la familia y jets de los embraer que ya hemos traído varios vídeos aquí al canal con lo cual la calidad de flight sim estudio yo creo que no está en entredicho pero bueno se trata de un avión complejo un avión que pues básicamente analógico a los que estamos acostumbrados a la automatización de la aviación pues nos va a costar pero realmente estamos muy muy contentos de poder contar con este avión como decimos en el simulador ya les digo flight sim estudio ha anunciado que lo va a traer para microsoft flight simulator bueno entre otras cuestiones estamos viendo imágenes exteriores pero a continuación vamos a pasar a la cabina una cabina totalmente analógica se está bajando de un avión de principios mediados del siglo 20 pero nos va a traer diferentes ayudas como por ejemplo una tablet incorporada por ejemplo para manejar todo el tema de la carga útil las operaciones de apertura y cierre de puertas los cálculos de descenso mientras que también hay para traer un menú separado que permite que un equipo virtual nos ayude a realizar las listas de verificación las checklists para que no tengamos que movernos pues de nuestro puesto recuerden que este avión aparte del comandante y el primer oficial también iba acompañado de un ingeniero de vuelo eran tres personas en la cockpit pero bueno amigos en definitiva yo creo que se nos abre todo un mundo absolutamente interesante fascinante con la llegada de este Boeing 727 en versión cargo pero que además también ha dicho que tienen en mente abordar también el desarrollo de la versión de pasajeros con lo cual vamos a retroceder muchos años en la historia de la simulación aérea bueno es destacar que el desarrollo de este avión no afecta a ningún otro proyecto de flight in estudio esto lo dejan claro en su nota oficial los equipos que han desarrollado este avión están completamente separados de los otros equipos que desarrollan otras familias como las tecnan o los y jets salvo en lo que se refiere al desarrollador o el ingeniero de sonido y algunos artistas del diseño 3d que son los mismos bueno en definitiva amigos este bonito avión el Boeing 727 200 versión carguera que nos llega de la mano de flight in estudio a microsoft flight simulator bueno y en el marco de esta feria de la flight sim expo 2024 TFDI design finalmente ha anunciado ya la fecha de lanzamiento de su tan esperado MD 11 será el próximo 2 de julio bueno este avión tendrá un costo de 70 dólares aunque los usuarios pueden optar por la versión de cargo de pasajeros del avión por este mismo precio los usuarios que desean adquirir ambos modelos podrán pagar hasta 10 dólares adicionales para poder hacerlo así que en total serían unos 80 dólares en total la versión carguera y la de pasajeros bueno pues este avión que ya saben que había estado en desarrollo durante mucho tiempo finalmente llega al simulador y será como decimos amigos ya muy muy dentro de muy poco el próximo día 2 de julio bueno amigos y seguimos seguimos con la flight sim expo 2024 porque en este caso just fly ha hecho un anuncio también muy muy interesante y es que tras el lanzamiento del 146 profesional a principios de año de ese avión cuatrimotor tan característico el equipo de jazz flight ha estado trabajando en su sucesor natural tanto dentro del mundo real como en el simulador el rj bien pues este rj profesional trae 13 variantes de este avión regional tan característico el rj 70 el rj 85 y el mayor el rj 100 junto con más de 25 nuevas libras que cubren prácticamente a todos los operadores que tienen este avión en su haber al igual que el avión real este rj está construido sobre la popular plataforma del 146 que ya tenemos para el simulador con muchas actualizaciones y modernizaciones de la aviónica y los sistemas del propio avión con entregas a partir del año 1993 el rj introdujo una cabina efis con pantallas digitales que reemplazaban las anteriores de su antecesor y la instrumentes instrumentación también del propio motor la cabina en ese sentido es lo que más cambios va a presentar con respecto a la versión anterior del 146 desde un controlador de presurización digital y radios con nav y adf hasta un piloto automático más capaz y una fms con capacidades también de lnav y vnav ya saben navegación lateral y navegación vertical y por supuesto también el aterrizaje automático también este rj profesional que se viene para el simulador pues presenta mejoras muy interesantes en lo que se refiere al rendimiento de los motores como ven amigos se trata de una nueva aeronave mucho más moderna siguiendo también los parámetros del avión en el mundo real eso es muy importante porque se tratan básicamente de esos amigos de poder pues contar con aviones en el simulador que provengan de la vida real de manera que el sentido de inmersión sea mucho o más intenso bueno en cuanto al modelado pues han hablado muchísimo en esta flight sim expo modelado con precisión utilizando planos de aviones del mundo real y fotografías completas del avión real numerosas animaciones como es por supuesto la superficie de los flaps los spoilers todas las puertas de pasajeros de servicio y de carga los limpia para brisas distintivo del tren de aterrizaje es retráctil y muchas otras cuestiones en cuanto a la cabina pues bueno ya sabemos que vamos a poder tener las dos posiciones de capitán y primer oficial con todos los interruptores perillas y controles totalmente funcionales un entorno de cabina desarrollado modelado en 3d con cinturones de seguridad cabezas de tornillos modelados con total precisión bueno como estamos viendo ahora mismo en las imágenes bueno un avión espectacular amigos como decimos que va a venir en las tres versiones el rj 70 el rj 85 y el rj 1000 con diferentes libreas lo que sí que no nos han dicho de momento es una fecha aproximada de lanzamiento así que como siempre amigos toca estar muy atentos y recuerden que todos los enlaces de las noticias anunciadas en el vídeo las tienen disponible en la descripción del mismo y después de este amplio apartado de airliners amigos pasamos a otro tipo de aviones de aviación general y también de tipo militar como este amigos que tenemos ya en pantalla y es que el desarrollador de simuladores de vuelo blackbird simulations ha surcado los cielos con su última oferta para microsoft flight simulator se trata del espectacular t6 a texan adv una interpretación muy detallada de este avión de entrenamiento turbo hélice con asiento también que promete llevar a los pilotos virtuales a un emocionante viaje a través del mundo del entretenimiento del vuelo militar blackbird simulations ha hecho todo lo posible para ofrecer una experiencia inmersiva y auténtica con el t6 a texan ha recreado meticulosamente los sistemas del avión y la dinámica de vuelo asegurando que los pilotos virtuales puedan experimentar las características de rendimiento de esta espectacular aeronave desde el potente motor turbo hélice Pratt & Whitney PT6A68 hasta los controles de vuelo ajustables cada aspecto de este avión ha sido fielmente reproducido siguiendo los modelos del mundo real pero esta aeronave no se trata sólo amigos de realismo sino también de una gran versatilidad ha incluido una gran variedad de características que se adaptan tanto a los aficionados al vuelo experimentados como a los recién llegados a este mundo de la aviación militar bueno pues el t6 a adv texan de blackbird simulation está ya disponible en su sitio web por un precio de 44 con 99 dólares y recuerden amigos que todos los enlaces de los productos anunciados en el vídeo los tienen disponibles en la descripción del mismo para que puedan acceder a ellos de forma directa y seguimos amigos en el campo de aviones militares porque el desarrollador micro pros por cierto recién llegado al mundo de microsoft light simulator ha anunciado el desarrollo nada más y nada menos que del boeing b 17g flying fortress como parte de una colección enorme la colección heritage valor es el primer avión de una serie de complementos que este desarrollador micro pros pretende incorporar al simulador tanto al 2020 como al 2024 este boeing b 17g requiere poca presentación ya que es uno de los aviones más emblemáticos de la segunda guerra mundial muy conocidos por los aficionados a este mundo cuenta con cuatro potentes motores wright r 1820 ciclón 9 turbo alimentados que se actualizaron durante la guerra a versiones cada vez más potentes pues nada amigos toca estar muy atentos al desarrollo de este gran avión así que aquí recibirán por supuesto cumplida información sobre el mismo y terminamos la sección de aeronaves con este bonito helicóptero que acaba de ser lanzado al mercado de flight simulator se trata del helicóptero h1h way de el desarrollador hangars un pájaro de los cielos legendarios desarrollado con un detalle absolutamente sorprendente amigos el way un símbolo omnipresente de la aviación de a la giratoria de los helicópteros ha servido en numerosas aplicaciones militares y civiles en todo el mundo a lo largo de su larga e histórica trayectoria ahora los aficionados de este tipo de aeronave pueden surcar los cielos en su propio huay virtual disponible en variantes militares civiles y de alto alcance el desarrollo hangars ha hecho todo lo posible para ofrecer una experiencia de helicóptero inmersiva y realista cuenta con un modelo de vuelo meticulosamente elaborado que captura las características de manejo únicas en esta icónica aeronave y todo para aquellos que quieran llevar una simulación a la simulación un poco más allá todavía el huay también es compatible con una variedad de accesorios opcionales lo que le permite adaptar su helicóptero virtual a misiones o roles específicos de rescate etcétera pues nada amigos esta magnífica aeronave la tienen ya disponible para su compra en flight sim.to por un precio de 29 con 46 libras y pasamos ya amigos a la sección de otros complementos para microsoft flight simulator y lo hacemos en este caso con el paquete de a320 inmersión de la mano de paralel 42 también lo han anunciado en la flight sim expo 2024 bien pues este nuevo paquete de para la airbus 320 esta inmersión en el mundo de la simulación va a agregar una gran gama de nuevos efectos a este avión ya lo anunciábamos la semana pasada y lo importante es que no es específico de para un solo desarrollador sino que este paquete a320 inmersión agregará efectos a todos los aviones tanto los predeterminados de asobo e inhibils no como por ejemplo la 320 neo junto también con los aviones de terceros como fénix o latín vfr el flight by wire a320 nx también está incluido en este nuevo paquete de paralel 42 por lo tanto independientemente de cuál sea tu a320 favorito para volar en el simulador este paquete va a ser va a servir va a estar disponible se han agregado hasta 17 impresionantes nuevos efectos personalizados para el airbus 320 pues nada amigos ya lo tenemos disponible en la web de paralel 42 por 15 dólares y microsoft asobo ha querido hacerle un guiño a los organizadores de esta importante feria de la flysing expo 2024 que se celebra en la ciudad de las vegas bien pues han sacado su city update 8 relativa al desarrollo de las vegas en los estados unidos bueno pues anunciada durante la última sesión de preguntas y respuestas que ofrecieron a todos los desarrolladores finalmente ya está disponible para instalar en el simulador toda la ciudad ha visto una importante renovación como estamos viendo en las imágenes agregando texturas mejoradas más edificios y mejorando la fotogrametría en el aire también incluye el nuevo e icónico es fir esa esfera característica pues por si no lo has visto todavía tenemos un vídeo en el canal ayer mismo hicimos un nuevo vídeo de panorámicas donde pues exploramos la ciudad de las vegas en diferentes momentos del día pues nada amigos anímate y descarga ya instala esta nueva actualización con la city update 8 para microsoft flight simulator y ahora ya sí amigos entramos en el capítulo de aeropuertos para microsoft flight simulator con muchas novedades y comenzamos con el desarrollo del aeropuerto de frankfurt del desarrollador aerosoft que ha hecho una nueva un nuevo vídeo un nuevo tráiler donde podemos ver no solamente el aeropuerto sino también de forma así un poquito más secundaria el airbus 330 bueno pues este señor que se llama rafael o con también conocido entre el mundo de la simulación como rafi uno de los de los grandes seos de aerosoft pues viene a explicarnos en este en este tráiler pues diferentes aspectos y detalles de este aeropuerto alemán frankfurt pero también algún tipo de detalle alguna pincelada sobre el airbus 330 aunque no habla nada específico del avión pero sí que aparecen las imágenes ya volando y demás bueno pues han actualizado datos sobre el progreso del equipo y dijo que el desarrollo de las terminales continúa a pasos agigantados afirmando que las terminales 1 2 y 3 ya están completamente terminadas y han comenzado con el interior para darle a frankfurt su aspecto más característico además el propio rafi ha añadido que la plataforma y las gradas en uve recibieron algunos detalles más como focos o los baños y algo también de desorden en el propio suelo y tenemos más imágenes del airbus 330 del cual pues es verdad que no tenemos noticias frescas pero sin duda amigos este mega aeropuerto de frankfurt será un lanzamiento muy esperado para los aficionados a este aeródromo así que vamos a estar muy atentos al proceso de desarrollo del cual seguro que aerosoft nos va a mantener puntualmente informados y ojalá haga lo propio también con el airbus 330 que si es verdad como decíamos antes no tenemos información muy reciente así que aerosoft también queremos noticias sobre el airbus 330 y por fin amigos después de mucho tiempo de espera flight bin ha lanzado la muy esperada versión del aeropuerto de san francisco la captains edición para microsoft flight simulator bien pues esta esta versión de flight bin recrea el aeropuerto de california con el más alto nivel de detalle alcanzado es uno de los aeropuertos más grandes y concurridos como saben amigos de los estados unidos y sirve como principal aeropuerto de bay city se puede volar desde varias partes de europa asia y a todo estados unidos desde este aeródromo lo que brinda una gran variedad de rutas y aventuras desde este emblemático aeropuerto en términos de características pues flight bin ha hecho todo lo posible en esta versión texturas 4k muy detalladas en todas las partes del aeropuerto con elementos realistas pintados a mano de varias capas en todas las áreas del aeropuerto bien pues ya lo tenemos disponible en la tienda de flight bin por 16 libras y desde san francisco amigos volamos directamente hasta islandia porque mk estudios ha anunciado su versión 2 del aeropuerto de keflavik bueno la versión original de este aeropuerto se desarrolló como ya saben para prepart 3d v4 y se transfirió directamente a microsoft flight simulator pero con esta nueva versión 2 del aeropuerto se desarrolla de forma nativa para flight simulator y por lo tanto mejora su actualización gráfica el aeropuerto internacional de keflavik sirve a la capital de islandia reykjavik así como a toda la región de la capital es un centro muy importante de operaciones para aerolíneas islandesas como islander o play pero también es visitado por una gran variedad de aerolíneas internacionales tanto de europa como de américa del norte bien pues mk estudios en esta v2 del aeropuerto de keflavik presenta una interpretación muy detallada del aeropuerto y edificios de la terminal unas terminales totalmente detalladas en su interior mientras que en la plataforma también vemos distintos vehículos y también propios del gcx el paisaje extiende sus fronteras mucho más allá del propio aeropuerto con la inclusión también de varios puntos de interés en las inmediaciones del aeropuerto así como también una representación del aeropuerto de reykjavik este último situado en el centro de la ciudad que sólo ofrece vuelos nacionales bien pues ésta esta v2 se prevé que se lanzará en en la propio transcurso de la famosa flight in expo de las vegas y no han compartido todavía ni fecha exacta de lanzamiento ni tampoco su precio así que toca estar muy atentos y de islandia volamos hacia el sur en nuestro bonito planeta hacia el continente africano y es que inibils ha lanzado su escenario del aeropuerto de nairobi kenyatta para microsoft flight simulator el escenario que representan la primera incursión de inibils en el continente africano pues presenta numerosas novedades y detalles espectaculares por ejemplo texturas de suelo hechas a manos con conjunto de texturas nítidas y personalizadas recreación realista en el área terrestre del aeropuerto con señales vegetación barreras de estación de estacionamiento y mucho más iluminación dinámica modelada y posicionada con gran precisión modelos muy detallados en todos los edificios objetos y también zonas circundantes del aeropuerto un perfil gs x oficial incluido también en la carpeta de escenarios y descarga de iny manager optimización del nivel de detalle para cada modelo y así fomentar un mejor rendimiento posible en nuestro simulador que esto siempre viene muy bien el uso también de las últimas funciones del sdk de microsoft flight simulator para permitir una mejor optimización y rendimiento posibles además también trae aviones estáticos personalizados que se pueden quitar y poner a gusto del consumidor y por supuesto toda la señalización oportuna en las pistas de taxi y despegue y aterrizaje totalmente personalizadas siguiendo el modelo del mundo real bien pues este bonito aeropuerto amigos si queremos explorar esta zona del continente africano este aeropuerto de nairobi kenyatta lo tenemos ya disponible en el sitio web de inyvils por un precio de 17 con 99 libras y recuerden que en todos los enlaces de los productos anunciados en el vídeo están disponibles en la descripción del mismo y terminamos amigos este intenso capítulo de novedades de esta semana con un bonito aeropuerto que llega de manos del desarrollador proper flight se trata del aeropuerto de la ciudad lituana de caunas ha sido lanzado esta misma semana el pasado día 21 de junio bien pues aquí el equipo de proper flight ha publicado pues un trailer de lanzamiento que es el que estamos viendo en este momento y nos comentan que se han centrado básicamente en la terminal y por supuesto prestando una atención muy meticulosa a la hora de recrear los procesos de salida y llegada para una experiencia auténtica e inmersiva además también han dicho que el rendimiento ha sido un enfoque clave para ellos afirmando que con este nuevo lanzamiento del aeropuerto se espera un rendimiento fluido gráficos fantásticos y un nivel de realismo que realmente será totalmente inmersivo bien este aeropuerto de la ciudad de caunas en lituania acoge a compañías de bajo coste como ryanair o wiser y también alberga varias instalaciones de ingeniería y mantenimiento bien pues en la vida real este aeropuerto de caunas es el segundo aeropuerto civil más transitado de lituania después del aeropuerto de vilnius y es el cuarto más transitado de los llamados estados bálticos muy bien amigos pues ya este aeropuerto de caunas internacional de proper flight lo tenemos disponible en sin market por un precio de 16 con 70 euros muy bien amigos pues hasta aquí hemos llegado y espero que haya sido como siempre de tu total interés y por supuesto ya sabes suscríbete a ir muy sin activa la campanita regálame un like si te ha gustado el vídeo y síguenos en nuestras redes sociales tanto página de facebook como nuestro servidor de disco ahora además del canal de whatsapp nos vemos en el próximo adiós